SUDAMETRICA Vos te pensá que yo soy una mina Que cumplo la rutina Tengo de hip hop la adrenalina Del sur, vos querés glamour Gordo te pincho con una taca Y no se haces ni a chu Yo, a ese lo no creo Yo, a ese también yo lo no creo Por favor, alguien arranca el celular Para que ese auto filme Como un toque, su garra como un trofeo Como un trofeo, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo llevas al gordito? Sí, chancheo, ¿sabes por qué le digo chancheo? En Navidad lo comemos con un poquito de rubio feo Vamos a ganar igual Yo, este nivel es desigual La diferencia es abismal Compás, tu nombre es una deshonra para esta instrumental Deshonra para esta instrumental La va a querer hablar, pero habla y no se puede equiparar ¿Querés tirar la bala para el mina para dar? Soy mujer, no chabona, no te vaya a equivocar Se gana el capo y la capa es viva Se gana el capo y la capa es viva Somos la cara del perro y de la perra Contra la cara de terror de tu vida La cara de terror de tu vida Mira al público, no puede creer que estás rima ¿Qué querés que no te arrima? ¿Querías crecer? No, querías crecer Y no llegaste a mi ideocrina Ok, tiempo, tiempo, tiempo Fuerte aplauso para Tink y Clan Dale al mano, vale arriba Ok, ok, ok Un minuto y medio Un minuto perfecto para vos y para la gente Hoy no me vas a ganar, hay un jurado coherente Esta puta es lo más fácil que hay Se la conquista con un poco de flores de Paraguay Haciendo rap te digo el clap Mostrando solamente que sigo la instrumental Me dice rubio feo, pero aguantá Vos sos fan negra de mierda No te toco ni con un diente de crack No, a ver si eso se entiende Esto es pa' la gente que pretende Me dice gordo este pedazo de duende Y si yo le digo negra puta se ofende En realidad te digo así Mostrando solamente que pongo siempre la mente Si estos dos tuvieran un hijo yo le diría Africano sale negrito y sin diente Y sin diente, manga de rapero Todo lo de gordo anteriormente lo dijeron Vine a competir, perro estoy a pleno Vos te pregunto, no hay ni uno bueno En realidad te digo aplica Rap underground esta negra que vende chifa Mira como se ponen marica Se anota en la competencia que por Facebook después critica Ey gente cae y se enoja Y después encima que no le gusta Viene a competir la fofa Pero antes de venir lo bardea el muta Lo bardea el muta en realidad y eso es normal Lo que hace vos haces es mal En realidad esto es freestyle y es normal En realidad te digo a vos te gano papi Otra guachaquerosa que se copia de la Joaquín Ok, ok, tiempo, tiempo Fuerte aplauso para fuck y compás, man, nigga Yo, 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 hay un minuto y medio más por ahí Cuando DJ Rob lo suelta todo beat flow Con una mano arriba para vacilarse este super beat Fuck y compás en la casa, escupir flows, baby Bueno hermano, dale hermano, mano arriba, mano arriba, ok Me voy a ganar en las estadísticas Solo lo hago bien con esta lílica Quiero en rima buena que sean legíticas Antes serás amigo, ahora son mi víctima Y en realidad te digo voy a pleno Cuando yo rapeo, te quiebro, queda en el suelo Es normal, te voy a decir que eres trofeo Decí que no competís y después volvés Yo no te creo Yo no te creo, aunque vos pinté los muros Negro, mi rap es negro como mi futuro Vas a dejar la compi, pelotudo Vos tenés menos palabras que un mudo En realidad solamente te digo agita Rap underground, te digo que esto te tirita Manos arriba con la gente que acá me cebo Todas esas manos son las piñas que te pego Te pego, negro para este evento Lo hacemos viejos, compas, tenemos talento No vengas en este momento Ese nivel tuyo yo lo desbloqueé hace tiempo En realidad te digo igual Cuando voy a mostrar solamente a Casa Busa Yo no te nombro al Jalabalusa Pero vos venís a criticar competencia Solo a usar excusa Esa del Jalabalusa Toda la mala cargada pa' la ruleta rusa Se voy a disparar pa' la cien Esto es un secuestro y ustedes son mi rehén Mi rehén, en realidad lo hago bien Cuando rapeo siempre con la gente lo hago de corazón Recién me dijo rubio feo Pero déjate de joder Si vos estás más quemada que Cromañón Oh, 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 shit, los mejores Negro, cuando rapeamos tenemos opciones Sáquenos, somos los mejores En mi mago en casa, tu mamá fumando flores Ok, 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 ok Fue este ruido para Street Fue este ruido para Fag y con Paz en casa és, escuchá, eh Me escuchó a Sí, por favor asesiname Vida, por favor asesiname Mi respeto para todo Cromañón Aunque merece más la vida que este pelotudo salame. Merece más la vida, discúlpame. ¿Sabés por qué no puedo tenerlo? Me dijiste blanca, no tengo la culpa. Estoy orgullosa de serlo. Aparte, ¿qué importa la estética? Decime, ¿qué importa la estética? No hablé de mí, ni de Sudamétrica. Gánate lo tuyo, gordo, y súdate la réplica. Súdate la réplica, no la podés guardar. Súdate la réplica o la vas a sulfiar. Si no sabés rafiar, ¿pa' qué te supera? Aprende la lección y volvés la próxima, pa'. ¿Quién está desconfundido? El gorda está muy confundido. Es un atrevido. Le dice negra, si no hubiese por el chobo, nunca hubieses aprendido. ¿Por qué no entiende Big Poppa? No encuentra tu pack, tampoco la falopa. Encuentra la escuela propia. Yo encuentro como Big East Mall, como a tu novia, la falopa. Yo con esto lo maltrato. Esto fue un asesinato. La pompe la dejé hace rato. Ahora me subo pa' enseñarle a los toyacos. Esos toyacos es alto gato. Le dije la falopa, no se aguanta el impacto. ¿Querés un poco más de poder rapear? Yo le pego algún gonclap, vos ni siquiera te aguantas. Vos tenés que hablar mierda, tenés que hablar de vergas. Tenés que hablar de cosas que no concuerda. Eso porque sos un bobo. Si te digo que sos gordo, amigo, es porque lo saben todos. Fuerte ruido para Tink Clan. Bien. Ok. Quiero un fuerte aplauso por esta batalla que se dio en el lugar. Y yo, y yo. Está fallando la interpretación de fuerte. Quiero un fuerte aplauso para esta batalla que se dio acá, papi. Y yo. Muy bien. La gente nos ayuda a contar a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Se la lleva FAC con Paz. Un aplauso para todos. Mucho respeto. Fuerte ruido. Y yo. Nos queda una batalla de esta ronda, hermano. Yo estoy super ready.